Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo me acelera el pulso Y ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, así que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, déjame decirte cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esta bebé está buscando de mi bam bam Prueba de mi boca para ver como te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empecemos lento, después salvaje Dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura No me puedo, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarla aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Déjame decirte cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnotarte a veces despacito Firmar las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido